... Vení que allí tocamos una roca lunar, vení. Primera vez que vos tocas una roca lunar. Este es el módulo, este es el primer módulo, este es el segundo módulo y está el tercer módulo. Miren todos los que llegamos. Por ejemplo, esa caja grande que hay, ya reemplazada con una cosita así chiquitita, electrónicamente. Era buena, todavía tenía tu voz. Y ya no cabe en un dedito esa, entonces se informa en qué hay. Y miráte que el computador tuyo es como 100 veces más grande que el que tiró esta... ...como 500 computadores que llevan a tomar este cuento. Mirenlo aquí, mirenlo aquí ya, chiquitito, veanlo aquí está. Resumido pues, aquí está resumido. Apolo 2, este huele, ¿qué huele a la luna? Porque tenía el módulo lunar. Mira el carrito allí. Mira el carrito, vamos a ver el carrito lunar que está allí. Ah, vení, ahí está la roca, vení, ahí está la roca. Porque hay un sitio donde está con una roca lunar. Mira el carrito lunar, vení, ahí está la roca lunar. Mira el carrito lunar, mira. Ahí se mete uno en un traje lunar, le tomo una foto y aparece uno en un traje lunar. Es el carro... Es el carro que andaron en la luna. Y miren el módulo lunar allá, miren, y eso es de oro. Pues ahí no es de oro, pero todo eso es recubierto con oro, miren. ¿Cuánto costa? Sí, eso es recubierto con oro. Porque es el único material que aislaba todo el equipo. Si no le ponían oro, no se aislaba. Y mira el tanque de combustible, mira ese tanque, mira. ¿Vos querés comer alguna cosa? No, 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 no. Sí, eso es lo adventures será. Sí, eso es lo que hace la semana. Pues ahí estamos girando con un programador Euaras Laguna, , pero participamos en una línea ad Me house, Y frente a la lista que boldenamos. Gracias.